Les hablaba antes que es para los que recién llegan, el Instituto Juan XXIII hoy comienza la carrera técnico superior en periodismo en su primer transmisión en streaming en los estudios de radio y televisión que tiene en la planta alta de la institución. La dinámica de la transmisión en vivo va a ser que los chicos van a continuar en el programa de streaming y van a transmitir momentos de este acto que son preparados especialmente. Así que con esta introducción damos la bienvenida al acto. Claramente, le damos unas muy buenas noches a todos los presentes. Les damos muchas gracias también por acompañarnos en este momento tan especial. Saludamos también a Andrea que siempre está presente aquí de Reconquista hoy, que siempre nos acompaña. Y muchas gracias a todos por su presencia aquí. Gracias por estar en estos 60 años del Instituto. Bien, la creación del Instituto Juan XXIII fue el resultado del compromiso y la voluntad de muchas personas que se veían en la educación el camino para mejorar la realidad social de la región. Nos acompañan en este acto el obispo de la diócesis de Reconquista, Ángel José Massín, la diputada provincial, la licenciada María del Rosario Mancini, el diputado provincial Sergio Rojas, el representante del senador Orfirio Marcón, el secretario de Cultura, Lucas Ferro, el concejal Javier Machado, de la ciudad de Reconquista, también en representación del diputado provincial Dionisio Escarpín, Gisela Galfrascoli, y bueno, las demás autoridades también, hijo de uno de los, del primer director del Instituto, el doctor Alejandro Basalo, que acaba de partir hace algún tiempo, bueno, su hijo Alejandro está aquí, y demás autoridades, muchas gracias por su presencia. directivos y docentes del ámbito universitario, terciario y secundario presentes en la ciudad de Reconquista y Avellaneda y zona, directivos y docentes del Instituto Juan XXIII, auxiliares, estudiantes y graduados, vecinos y amigos de nuestro querido instituto. Muchas gracias a los vecinos, ¿no? Totalmente. Que nos respaldan todas las semanas. Que podemos avisarles que le cortábamos la calle un ratito, así que muchas gracias. En realidad, no sé si están de acuerdo o no, pero acá estamos. Bien. Muchísimas gracias por las salvoaciones recibidas al intendente de la ciudad de Reconquista, el doctor Amadeo Enrique Vallejos, a la Secretaría de la Mujer, Género y Diversidad del Ministerio de Igualdad y Desarrollo Humano de la provincia de Santa Fe, la doctora Alicia Tate, al bioquímico, el doctor Raúl Medina, al Instituto Superior Particular Incorporado, número 9204 de APEFA, y también las autoridades de la UNL, allí vemos también a una de sus autoridades, así que muchas gracias por su presencia. Hoy, nuestro instituto cumple 60 años y da cuenta de ese sueño que marcó un camino y se materializó en una obra destinada a la educación. La adquisición del nuevo edificio, con las implicancias de un gran esfuerzo, nos permite contar con nuevos espacios para el desarrollo de las actividades curriculares. Era una necesidad de años, teniendo en cuenta la cantidad de estudiantes y, sobre todo, teniendo en cuenta también la apertura de la carrera de periodismo. Los nuevos espacios sumados nos permiten crecer en la calidad educativa y poder pensar futuras propuestas en el ámbito social. De esta manera, celebrando los 60 años y nada más y nada menos que con un nuevo edificio, damos comienzo a este acto. Así que le pedimos que se pongan de pie porque en estos momentos, con mucho respeto, recibimos a la bandera de ceremonia portada por la abanderada Rocío Faccioli, la primera escolta, Luisina Muchut y Natacha Odea como segunda escolta. Así que le damos el inicio, la bienvenida a la bandera de ceremonia. Nos acompañan, además, en este momento tan especial los integrantes del Coro Polifónico Municipal de Avellaneda, su directora Ailén Basimiani, asistentes de dirección, Micaela Rodríguez y Francisco Silvestre, quienes interpretarán nuestro himno nacional argentino. Orgullosos de ser argentinos, unamos nuestras voces para entonar la canción que nos identifica como nación. Muy bien, en estos momentos acaba de llegar también el coro de la ciudad de Avellaneda, así que si podemos compartir otro aplauso, muchas gracias por su presencia. Y muchas gracias también a distintos sacerdotes de la diócesis que veo aquí que han llegado, el Padre Silvio Pablo, el párroco de la parroquia inmaculada a la cual pertenecemos, gracias Padre Silvio, el Padre Carlos Di Justi, gracias Padre Carlos, muchas gracias a todos por su presencia aquí. Este es el momento donde vamos a comenzar a compartir las distintas palabras, en este caso a cargo de la directora de la institución, la profesora Mirta Fantin. Buenas noches. Solamente dar la bienvenida a todos los que estamos presentes en este momento y darnos el honor de haber venido hasta aquí. En nombre de toda la comunidad educativa damos la bienvenida a cada uno de los presentes. El objetivo es agradecer por estos 60 años del instituto. 60 años formando profesionales en el trabajo social, en el principio y periodismo actualmente. Este sábado 31 de agosto se cumplen los 60 años desde aquel momento donde tomó forma el sueño de un grupo de vecinos y profesionales de la ciudad. El sueño de crear una institución para formar profesionales que puedan intervenir en situaciones de pobreza y de vulnerabilidad en nuestro norte santafesino. Y hoy solamente queremos detenernos especialmente en los agradecimientos en primer lugar a todos y a cada uno de los que pasaron por esta institución. y haciendo mención especial al doctor Basaloré que el 23 de junio nos ha dejado y fue el primer director organizador. Un agradecimiento a los que estamos actualmente haciendo el camino a la comunidad docente, a cada uno de los estudiantes de cada uno de los años de trabajo social y de periodismo, al personal no docente y también a los que vendrán. Agradecer a las instituciones que nos acompañan también cada año con las prácticas profesionalizantes que es un trabajo arduo, sencillo pero minúsculo, paciente y dedicado a todos los centros de práctica que están en Vera, en Mal Abrigo, en Avellaneda y en Reconquista. para las dos carreras. 60 años es un momento significativo en el camino institucional y en el desarrollo de nuestra institución y especialmente en este momento por la adquisición del nuevo edificio. Y es por eso que queremos agradecer a los dueños del edificio que han querido destinar este edificio para una institución educativa. un gracias especial al obispado en nombre de la persona de Ángel José Masín que asumió la corresponsabilidad de buscar los fondos para la compra y destinar esta propiedad para el instituto con el objetivo de fortalecer la educación superior. y para agradecer y de crecimiento y hablando de los protagonistas en este momento en este día es de suma importancia y motivo para celebrar es la primera transmisión por streaming organizada por los docentes y estudiantes de periodismo. por lo tanto vamos a aplaudir esta iniciativa y esta participación de crear juntos esta y para no ser con esto también tan extenso le damos la bienvenida a este acto y con mucha sinceridad a cada uno de los que están presentes gracias y los invitamos a participar. Muchas gracias Mirta A continuación vamos a invitar a Mario Torresán como egresado profesor y quien escribió el libro La Fuerza de un Ideal Compartido Mario Buenas noches a todos me han pedido de la institución hacer un recorrido histórico de estos 60 años yo lo he resumido bastante porque bueno para aquellos que quieran enterarse más está el libro que lo escribimos con Josefina Nikli que no puede estar porque está en Buenos Aires y lo escribí también junto a ella es un momento histórico narrar en estas palabras la historia de nuestro querido instituto que hoy estamos conmemorando 60 años de trayectoria educativa y acá hago un paréntesis porque he tomado las palabras de otros para reflejar cómo se hizo el camino desde aquel momento hasta en la actualidad a veces las buenas ideas surgen de la mirada atenta de personas de bien para quienes no pasan desapercibidas las carencias o necesidades de sus semejantes el instituto Juan 23 como se lo conoce fue primero un sueño que se transformó en proyecto y que luego del esfuerzo y tenacidad de muchos hoy es realidad concreta lo soñaron hombres y mujeres comprometidos con la realidad de sus días que no solo trabajaron en pos de lograr mejorar las condiciones de vida para los que lo necesitaban sino que tuvieron la lucidez de observar que para hacer frente a la compleja tarea de transformar la realidad era necesario generar un espacio de capacitación para aquellos con vocación de trabajo y compromiso y compromiso palabras del prólogo que fue escrito por un ex profesor el doctor Vicente Guido Ferulo que vi que está la señora y que va este homenaje para él y para Alejandra que trabaja como profesora en el instituto la idea y o proyecto se gesta en la fraterna ayuda cristiana de la parroquia Reconquista donde un grupo de personas de la comunidad y el presbítero Nicolás Grenón fallecido en el año 2022 vieron la necesidad de convertir el voluntariado en personas con capacidad técnica y profesional es decir que la mirada se funda en la intervención del trabajador social una persona que entienda en problemas sociales y su resolución que sin ser médico pueda asesorar sobre higiene y problemas de salud sin ser abogado pueda orientar sin ser psicólogo pero saber escuchar sin ser economista pero gestionar recursos sin ser políticos pero construir ciudadanía el acta de fundación data del 31 de agosto de 1964 en un edificio seguido por la familia Crudeli en calle Ludueña y Turraspe recupero del discurso inaugural solo después de algunos años de trabajo trabajo metódico y técnicamente adecuado solo después de sentir el apoyo decidido y eficaz de la comunidad a través de la fuerza representativa y solo después de ver salir a nuestros asistentes sociales con su título bajo el brazo y el cerebro y el espíritu bien pertrechado de conocimientos solo entonces no antes daremos vía libre a nuestra emoción para decir a boca llena ya tenemos la escuela de trabajo social y solo entonces diremos tarea cumplida palabras que nos invitan a rendir un homenaje póstumo al doctor Alejandro Basal Oree comienza el ciclo lectivo el primero de abril de 1965 asumiendo como directora la trabajadora social Luisa Tosca los profesores dictaban las clases en forma ad honorem hasta que de largas y penosas gestiones se logró el reconocimiento oficial el 5 de mayo de 1971 de horas cátedras a través de la SNEP y finalmente a través del servicio provincial de enseñanza privada logrando de esta manera la subvención de todas las horas cátedra la primera promoción de asistentes sociales fue en el año 1968 y fueron cuatro alumnas Laura Bonavita Marta una casa en colaboración con Caritas Parroquial donde hoy actualmente se encuentra cito en calle Moreno y ley catorce veinte siendo inaugurada el veintiuno de febrero de mil nueve setenta y cinco el veintiuno de abril de dos mil siete se realizó el acto de apertura de la licenciatura de servicio social mediante un convenio con la universidad de Morón y de esta manera los alumnos acceden al título universitario durante el ciclo lectivo dos mil dieciocho dio comienzo a la tecnicatura en periodismo funcionando la misma en el edificio adquirido por el Obispado Reconquista que está ubicado donde ustedes lo ven firmando la escritura el veintinueve de septiembre de dos mil veintitrés gracias Monseñor por su mediación en la compra Mirta hablaba de un camino de ideales y yo tomo palabras de Antonio Machado que dice caminante son tus huellas el camino y nada más caminante no hay camino se hace camino al andar al andar se hace el camino y al volver la vista atrás se ve la senda que nunca se ha de volver a pisar caminante no hay camino sino estelas en el mar nos provoca a través de estos 60 años de trayectoria una reflexión sobre la vida institucional la vida es un camino que no está marcado y nosotros a medida que vamos recorriéndolo marcamos los pasos y el destino que tomará la vida institucional recordamos en este largo camino a los directores Alejandro Basaroré como director organizador Luisa Tosca Concepción Lombrez Rodríguez Zulman Orapout Melain Costa Nélida Carballo Irma Lizazo Deslavi Pablo Alcides Pila de quien el centro de estudiantes lleva su nombre Victoria Brown y Mirta Fantin También hicieron camino los innumerables profesores que pasaron por la institución y los que en la actualidad desarrollan la actividad docente También los innumerables alumnos ya egresados y los que están cruzando que están dejando su impronta en los distintos centros de práctica Para finalizar dejo este mensaje para los que están o estamos involucrados de alguna manera con nuestro querido instituto Jamás volver atrás seguir esos pasos que nos legaron los fundadores recoger las experiencias pasadas y crear nuevos espacios para una educación comprometida con las realidades en las que nos toca intervenir y abrazar valores que nos permitan crear vínculos de solidaridad justicia y paz Muchas gracias Mario Muy bien les contamos entonces que mientras nosotros estamos realizando este acto se está haciendo esta transmisión que ustedes después la van a poder encontrar en YouTube también el canal del instituto es Instituto Juan 23 con número Reconquista Instituto Juan 23 con número Reconquista así que bueno sé que cuando vuelvan a su casa van a poner para mirar tenemos aquí a la representante legal también que sabemos que va a ir a su casa a poner el YouTube para verse en la tele es así muchas gracias a Manuela Sechín también por su presencia pedimos un fuerte aplauso porque gran parte del equipamiento para la transmisión que estamos haciendo hoy es por su gestión por su administración así que muchas gracias y nos hacen falta más micrófonos bien en este caso le vamos a pedir la palabra a un concejal de Reconquista al profesor Javier Machado desde el Consejo Municipal de Reconquista que nos dé sus palabras muy buenas noches a todos gracias por la invitación y me gustó una palabra que dijo Jamás ir para atrás realmente tiene que ser así yo felicito al instituto de haber trabajado en lo social durante esos 60 años y realmente hay que ir innovándose agregando carrera y son responsables de lo que creció la ciudad de Reconquista también armando profesionales gente que por ahí no tiene la posibilidad de poder ir a estudiar a ciudades más grandes y han podido venir a nuestra ciudad y hacer que esta ciudad esté cada vez más grande y más linda así que es una emoción bárbara estar compartiendo este cumpleaños con ustedes muchas gracias y quiero entregarle a la señora directora el reconocimiento de la municipalidad del consejo por estos 60 años muchas gracias bueno muchas gracias Javier entiendo que fue la entrega de la declaración de interés puede ser por parte del consejo vamos a dar lectura al declare C declare C de interés municipal al instituto de servicio social número 9191 Juan 23 junto a sus actividades en conmemoración a sus 60 años de su fundación destacándose a través del tiempo sus valores de valorización de la persona el compromiso con la realidad la solidaridad y la promoción del trabajo en equipo con pilares fundamentales de su desempeño institucional bien queremos invitar al secretario de cultura Lucas Ferro a que pueda también decir algunas palabras buenas noches como andan todos felicitaciones felicitaciones a Mirta Fantín que es la directora que se va este barco que va a al andar a la tesorera que la están saludando al obispo me gustó mucho también como decía Javier esto de que hablan de un grupo de personas que transforma y hace entonces es muy lindo saber que un grupo de personas puede transformar realidades y bueno esto es un ejemplo llevan 60 años y también la posibilidad más allá de lo que hacen en trabajo social también agradecerles en nombre del intendente esto que mencionaba Mirta de las prácticas tanto los alumnos de periodismo como de trabajo social hacen prácticas en las distintas secretarías del municipio y están muy agradecidos por eso porque los alumnos son es muy válido su aporte y y nada simplemente decirles que que nos da mucho orgullo ser parte de esta ciudad en donde hay instituciones de este tipo feliz cumpleaños y a seguir disfrutando y felicitaciones también al obispo que gestionó este edificio que recién lo conocí adentro y es impecable todo el equipamiento que tienen y ojalá vengan los micrófonos esos que te estabas reclamando gracias gracias muchas gracias Lucas y si como en todas las instituciones con mucho esfuerzo se van consiguiendo los objetivos y también como decíamos al principio agradeciendo a las autoridades que a nivel provincial nos representan el diputado Sergio Rojas y también la licenciada y diputada provincial María Rosario Mancini así que bueno como también ejerciendo el rol de periodista Charo queremos unas palabras tuyas bueno muy buenas noches la verdad que estoy feliz de poder compartir este acto con ustedes por los 60 años del instituto gracias Mirta al cuerpo docente a los directivos a los alumnos 60 años de educación de calidad en nuestro norte santafesino y que es muy valioso porque también el instituto Juan 23 brinda oportunidades a nuestros jóvenes de toda nuestra región de Malabrigo de Vera de Las Toscas hasta Cuarentí de toda nuestra región este con esta oferta académica de la licenciatura de trabajo social y bueno posteriormente que se suma la de la tecnicatura de periodismo también que es muy valiosa y que la tenemos acá en Reconquista es muy importante para destacar de que ahora sí se puede estudiar y viajando a Reconquista y bueno los reconquistenses pueden estar en su lugar así que me gustaría reforzar y destacar esto de generar arraigo de poder quedarnos en nuestras localidades poder estudiar poder progresar poder crecer en el norte de Santa Fe es muy valioso así que felicitarlos felicitarlos creo también hoy va a quedar en una página ya estamos escribiendo una nueva página del instituto Juan 23 con esta transmisión primera transmisión de streaming YouTube y las nuevas tecnologías y bueno la carrera periodística que va mutando también mucho y con mucha velocidad va cambiando su forma y la manera de comunicar los medios tradicionales van cambiando ahora son medios sociales así que bueno feliz de poder compartir esta noche con todos ustedes felicitarlos y transmitirles también el saludo de la presidenta de la cámara de diputadas y diputados la doctora Clara García también les transmito el saludo y las felicitaciones así que adelante Mirta adelante el cuerpo directivo y adelante todos los alumnos de nuestro norte santafesino gracias a continuación vamos a pedirle a la directora del instituto también a la profesora docente a la doctora abogada Alejandra Ferulo si se puede acercar también aquí para hacer entrega de esta placa la placa será el testimonio de esta celebración para las próximas generaciones la directora del instituto la profesora Mirta Fantín va a recibir una placa que representa este aniversario y que posteriormente estará en el nuevo edificio un aplauso la comunidad la comunidad educativa del instituto Juan 23 con motivo de celebrar su 60 aniversario augura prosperidad a la institución bajo el lema hacia un mundo más amable y bendición del nuevo edificio por monseñor Ángel José Marcín queremos preguntar si se encuentra Gisela Galfascoli pues ay que tal como andas buenas noches queremos invitarte como integrante del equipo del diputado provincial Dionisio Escarpín y ex alumna sobre todo hará entrega de la declaración de interés de la Cámara de Diputados de la provincia de Santa Fe por favor mitad gracias Gracias. Muy bien, y para finalizar este momento, es tiempo de celebración y agradecimiento, invitamos al Obispo de la Diosesis de Reconquista, Ángel José Masín, a compartir con los presentes su mensaje. Querida Mirta, Manuela, querida comunidad educativa del Instituto Juan XXIII, querido Padre Silvio, responsable directo del Instituto como párroco de la Catedral, y a todos los presentes, a toda la gente que nos acompaña. En primer lugar, quisiera agradecer por estos 60 años recorridos y por las personas que han sido protagonistas, que han soñado, como nos decía el profesor Torezán, y que han hecho posible, después, concretado el Instituto, dándole esta forma de estudios sociales, con una matrícula abierta a todas las clases y estratos sociales de nuestra zona. Gracias a la coordinación y combinación del esfuerzo público con el esfuerzo privado. En este sentido, quisiera aprovechar la ocasión para valorar la educación humanista y cristiana que la Iglesia lleva adelante en todo el norte de la provincia. A veces se minuvalora esto y, en realidad, en este tipo de actos, percibimos que la Iglesia ha sido pionera en diferentes ámbitos, y que se puede trabajar perfectamente en coordinación con el Estado, con aportes del Estado y con la gestión y aportes también de la comunidad católica o de las demás confesiones cristianas. Esto, me parece que es algo que tenemos que pensar y tener en cuenta, porque forma parte, esa parte menos contada del Instituto. Luego, quisiera agradecer el presente, pudimos dar un paso después de los 50 años de adquirir el edificio adyacente para que pueda tener o constituirse en un complejo, en un complejo de estudios sociales. No pretendemos una universidad, pero sí pretendemos afianzar un instituto de estudios sociales, universitarios, con un puñado de carreras que tengan que ver precisamente con esa temática y esa dinámica de nuestra sociedad. Y bueno, lo primero, porque ya el edificio quedaba chico para la carrera de trabajo social y, por supuesto, para abrir tecnicatura en periodismo, es que comenzamos las gestiones y gracias al aporte sustancial de la Conferencia Episcopal Italiana y otras dioses y de Italia que aportaron más de 150.000 dólares para adquirir este edificio. Hoy podemos contar con este lugar, ¿no? También, siguiendo las palabras de Mirta, yo quisiera agradecer a las familias que no tenían interés de vender este lugar, pero por ser el instituto, el que necesitaba este espacio, decidieron hacerlo. Así que cuando hay gestos de generosidad, siempre se pueden construir cosas importantes, ¿no? Y así estamos caminando. Yo les cuento brevemente. Me dejaron último, por eso voy a hablar más largo, ¿no es cierto? Estamos trabajando en tres comisiones, fundamentalmente con todo el cuerpo directivo y a poco vamos asociando a otros. Una comisión pedagógica para ir viendo el racimo de carreras. Nos interesaría mucho la antropología cultural o la ecología integral, según la propuesta del Audato Si del Papa Francisco. También hay otra comisión de gestión, porque vieron, no es solamente organizar un racimo de carreras, sino obtener el reconocimiento y también esto que decía, ¿no? El interactuar y el esfuerzo conjunto de lo público y lo privado. Aprovecho y agradezco la presencia de varios que aquí llevan adelante la gestión política por vocación. Bueno, aprovecho para decirles que vamos a necesitar de ustedes, vamos a necesitar mucho para esto, para poder seguir manteniendo una matrícula accesible, de tal manera que todos puedan tener acceso a este tipo de servicio. Porque la preocupación por los más pobres muchas veces brota de aquellos que lo han experimentado en el cuero propio. Entonces, les agradezco la presencia y los comprometo en la medida de sus posibilidades a apoyar esta iniciativa. No sé si estaban los planes, Mirta, pero como anduvimos pidiendo por otro lado, también es posible hacerlo aquí, ¿no? Y después está también una comisión trabajando en la construcción. La idea es ampliar para dónde, dirán ustedes, no quiero molestar más a los vecinos, sino ir para arriba, con dos o tres pisos. Y bueno, yo sueño con un puente que cruce por ahí arriba, ¿no? Y en el medio, una especie de café vidriado, para que podamos embellecer la ciudad, porque en lo social también tiene su dimensión de belleza. Eso seguro lo pueden confirmar profesores y alumnos del instituto, ¿no? Y de paso, también tomar un café más gratis, porque en el aire no se paga impuestos, ¿no? Yo estoy ya casi convencido que no lo voy a ver a ese puente, pero que muchos de ustedes, los más jóvenes, sí, lo van a poder ver. Porque no tenemos que pensar solamente en lo eficiente, sino también en la belleza que es el motor de todo en nuestra vida y en nuestra obra, ¿no? Bueno, ¿qué más les puedo decir? Que ese es el proyecto que tenemos hacia adelante, con mucho trabajo por realizar, pero creemos que con la ayuda de todos, especialmente de Dios, nuestro Señor, y la intercesión de San Juan XXIII, vamos a poder seguir adelante, vamos a poder seguir el camino, como decía Mario, ¿no? Y bueno, los sueños de ese tiempo, Mario, son realidad en el presente. Los sueños de hoy, del presente, estos sueños que yo les expreso, incluido el café, va a ser realidad o serán realidad en 20, 30 o 40 años. Así es la vida, sin sueños, no es posible vivirla. Muchas gracias. Bueno, me pidieron doble trabajo, así que va otro aporte. Nosotros solo queríamos los micrófonos. Los invito ahora a hacer una oración para pedir a Dios la bendición, sobre todo sobre la comunidad educativa del Instituto, y sobre todo aquellos lugares donde se hacen las prácticas, sobre toda la gente que está involucrada con el Instituto, sobre nuestra comunidad, y pedirle al Señor que se puedan, o que Él pueda hacer realidad los sueños de nuestra vida. Así como lo hizo con San José, patrono de nuestra diócesis, ¿no? En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Leo un pasaje del Evangelio de Mateo. Dijo Jesús a quienes lo escuchaban. Todo el que escucha mis palabras y las pone en práctica, puede compararse a un hombre sensato que edificó su casa sobre roca. Cayeron las lluvias, se precipitaron los torrentes, soplaron los vientos y sacudieron la casa, pero esta no se derrumbó porque estaba construida sobre roca. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Bueno, el Evangelio, la Palabra de Dios es elocuente. Todo aquello que está edificado sobre algo sólido, tiene buenas chances de perdurar. Queremos que estos nuevos pasos del Instituto estén edificados sobre cimientos sólidos. Cimientos que tienen que ver con la fe, con la esperanza, pero también con el amor al prójimo, con el reconocimiento de los más necesitados. Es decir, con ese humanismo cristiano que ha sido parte y que ha plasmado la cultura de nuestro norte santafesino. Oremos, Dios misericordioso, que te diste a conocer a tu Hijo Jesucristo, el Señor, derrama tu bendición sobre este edificio y concede el Espíritu Santo para que con su don de consejo y fortaleza, anime a quienes vayan a trabajar aquí, vayan a estudiar aquí, para que por la justicia y la caridad, hagan carne el Evangelio de Jesús, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, reina a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Bueno, muchas gracias a todos por la presencia, felicidades al Instituto y se dieron cuenta por qué nos llevamos hojas para hablar nosotros, porque tenemos más cosas que no nos caben en los bolsillos, ¿no? Gracias. Gracias.